Talía estuvo con Nicandro Díaz, me desilusiona mucho Él de alguna manera tuvo así como un leve romance con Talía Bueno, él de alguna manera tuvo así como un leve romance con Talía ¿Qué puedes esperar de una mujer como tú, con ese comentario En un momento tan triste de la pérdida de una persona que te dio trabajo? Parece súper fuerte porque Talía es una señora casada y cada vez le salen más galanes, comadres Pedí por favor una vez que te tomaras un té de resignación y te sentaras a ver los éxitos de tu hermana No, 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 no voy a hablar de relaciones que no sean las mías Laura Zapata responde tras ser exhibida por Yolanda Andrade por presuntas relaciones amorosas con dos famosas La controversia entre esta presentadora y la actriz de telenovelas ha generado un gran revuelo Y aquí te ofrecemos todos los detalles al respecto Laura Zapata partió en un viaje temprano, posiblemente a Europa Sorprendentemente, Yolanda Andrade arremetió contra la hermana de Talía Al revelar que recordaba un detalle sobre dos relaciones amorosas de Laura Zapata con mujeres Sin embargo, el asunto no debería considerarse problemático por el hecho de que haya tenido relaciones con personas del mismo género O eso no debería ser relevante ni motivo de preocupación Aquí el tema es por qué salió a relucir esta información Sucede que cuando se busca difundir chismes y aventar velas no es fundamental tener precaución para no ser salpicado por ellos Una con una actriz, que fue tu compañera también en esas novelas que hacía A lo que me refiero con esto, es que, durante una entrevista, alguien le preguntó a Laura Zapata sobre sus sentimientos ante la pérdida del productor Nicandro Díaz Y es comprensible que cuando te preguntan por alguien que acaba de perder la vida Expreses tu sentir y quizás compartas alguna anécdota que hayas tenido con esa persona O solamente das tu sentir Laura Zapata expresa sus sentimientos en ese instante y luego arroja veneno El veneno, por cierto, era este tuvo un breve romance con mi hermana Talía ¿Era realmente necesario mencionar eso justo después del deceso de este señor? No sé si es verdad o mentira Pero definitivamente no era el momento adecuado Parece que solo lo hizo no más por fregar Lo que resulta desconcertante es que Laura siempre ha afirmado No hablo de esa gente, en referencia a sus hermanas Incluso ha mostrado su falta de interés con expresiones tales como No me gusta hablar de estas personas, yo no lo hago ¡Qué cansancio! Entonces, ¿por qué las menciona si tanto desagrado le causan? Parece que lo hace con el propósito de generar conflictos y provocar que la gente empiece a especular ¿Talía tuvo una relación con un productor a cambio de un papel en una telenovela u otros motivos? Si lo hizo o no, ¿por qué debería importar? Es agotador ver esta actitud por parte de la señora Si realmente tuvo relaciones durante ciertos años Entonces quede explicaciones a quien corresponda, no a Laura Zapata Pero en fin, la señora ha lanzado el... Resulta que ciertos reporteros se acercaron a Yolanda Andrade para consultarle sobre los comentarios De Laura Zapata acerca de su hermana Thalía A lo que Yolanda respondió Todos tenemos aspectos vulnerables Así que mejor sería que la señora guardara silencio Y es que, Yolanda Andrade expresó su opinión sobre las recientes declaraciones de Laura Zapata Acerca de un presunto romance entre su hermana Thalía y el difunto productor de telenovelas Nicandro Díaz Durante una entrevista con varios medios de comunicación La presentadora de televisión afirmó que comentarios como los de Laura Zapata No deberían ser mencionados en un momento tan triste como el deceso del productor Además, le dirigió un mensaje polémico a la actriz de telenovelas La conductora expresó con franqueza ¿Qué se puede esperar de una mujer como tú? Con ese comentario en un momento tan triste por la pérdida de alguien que te dio trabajo De un ser tan querido por toda la empresa y los compañeros Sacas tu verano cuando puedes Te pedí que te tomaras un té de resignación y te sentaras a ver los éxitos de tu hermana Durante la misma entrevista, Yolanda Andrade mencionó que se percató de que Laura Zapata Estaba ventilando los romances de Thalía Así que decidió aprovechar la oportunidad para hacer algunas controvertidas declaraciones Sobre la actriz de María Mercedes Señalando supuestos vínculos amorosos que habría tenido con dos mujeres del mundo del espectáculo Y afirmó que una de las mujeres era una actriz con la que habían compartido proyectos laborales Mientras que la otra era una cantante Explicó que una de ellas ya había perdido la vida Mientras que la otra seguía viva A pesar de la insistencia de los reporteros para obtener más detalles o pistas sobre las famosas involucradas Yolanda Andrade se negó a proporcionar más información Limitándose a señalar que una de las actrices había perdido la vida hace poco Sin embargo, Laura Zapata reacciona ante las declaraciones de Yolanda Andrade sobre sus supuestos romances Resulta que Laura Zapata fue abordada por un grupo de reporteros en el aeropuerto de Ciudad de México Y reaccionó a las recientes declaraciones que hizo sobre ella Yolanda Andrade Zapata respondió Dije cuando empecé la entrevista Que no iba a contestar preguntas tontas Arremetió contra los reporteros Cuando otro periodista le preguntó al respecto La actriz de 67 años sonrió y respondió No voy a entrar en ese tipo de temas Por favor, tengo muchos años siendo actriz, cantante, escritora No voy a estar respondiendo preguntas sobre esos asuntos También mencionó que estaba viajando por motivos de trabajo y que estaría en Europa durante un mes A pesar de la insistencia en conocer la veracidad de lo dicho por la presentadora Y su opinión sobre la exposición de su supuesta vida sentimental con dos famosas La actriz respondió con firmeza ¿Por qué te importa? ¿Por qué haces esas preguntas? Yo no te pregunto si tienes relaciones íntimas con alguien o no Dijo a uno de los reporteros Por el amor de Dios, reiteró Tengo muchos años siendo una actriz y una cantante Una escritora Ahora tengo mi programa de política No voy a estar contestando ni respondiendo preguntas de Lupanar Expresó Ante la persistencia La media hermana de Thalía optó por no confirmar ni negar los supuestos romances expuestos por Yolanda Andrade Mi amor, soy una actriz y no voy a entrar en discusiones irrelevantes Tengo muchas cosas más interesantes de que hablar y comentar que atorarme en un tema así Expresó aparentemente molesta Sé quién soy Mis hijos saben quién soy Y eso es lo que me importa Concluyó sobre el tema La controvertida relación entre Laura Zapata y Yolanda Andrade ha sido motivo de numerosas polémicas Que comenzaron cuando la veterana actriz hizo declaraciones públicas sobre la desaprobación de su madre Hacia la amistad de su hermana Thalía con la sinaloense En resumen, Laura Zapata evitó confirmar o negar los rumores Aunque habría sido fácil simplemente decir no Y aclarar que nunca ha tenido ese tipo de relaciones con mujeres Su evasión plantea la pregunta de por qué no abordó directamente el asunto Especialmente porque ella misma dice que siempre enfrenta la verdad Además, parece hipócrita criticar a los demás por ser vulgares o corrientes Mientras responde de manera evasiva e incluso agresiva ante preguntas legítimas de los reporteros Es importante destacar que el reportero no utilizó un lenguaje vulgar al preguntar sobre las relaciones sentimentales de Laura Zapata ¿Cómo puede afirmar que tiene amigos reporteros serios? ¿Implica esto que los presentes no lo son? Para ella, un reportero serio es aquel que está a su favor Que la defiende y que no publica una historia completa Entonces, ¿quiénes son los verdaderos periodistas serios y quienes están comprometidos con otros intereses? Sin embargo, Laura Zapata tuvo la valentía de negar las acusaciones Lo que podría interpretarse como una forma de confirmarlas Ya que se dice que, el que calla, otorga Esto plantea la cuestión de si Yolanda Andrade no estaba mintiendo Ahora sería interesante conocer la opinión de Talía respecto a todo lo que su hermana ha dicho Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama No duden en suscribirse y dar like a este video Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión